¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario y Alberto Kempe. Es un día especial. Hoy se juega por la Copa. Con muchísimas ganas de ver el partido que a continuación se viene. Entusiasmados todos para el arranque de este Guadalajara contra Monarcas. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí se vienen los titulares para la chiva rayada del Guadalajara. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimas por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Es un mérito gigantesco, Mario, que un club con la historia de Chivas lo haya hecho siempre. Hay escrito esas páginas con jugadores de su país nada más. Sí, es lindo, es lindo porque mantenés ese entusiasmo de la gente por ver a sus compatriotas dentro de la cancha y con la camineta y no ver a ningún extranjero. No es que sea bueno del todo, pero hay que arrepentirlo. Arranca el partido. Se acerca a zona de ataque. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Rodrigo Millar. Ha metido la pelota en profundidad. ¡Valdés! ¡Empantoso disparo, Mario! Terrorífico, diría yo. Ahora Néstor Calderón. ¡Ha perdido la pelota! ¡Carlos Salcido! Quizá por acá encuentre la oportunidad. Esa pelota ha salido en lateral. Mario, ¿me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor? Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se van acercando, vino en oportunidad clara. ¡Claro! ¡Claro! Es una buena ocasión en ese lugar. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Diego Valdés. ¡Se viene! ¡Le va a pegar! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Es una gran intercepción de pelota. Vendrá un tiro libre. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. ¡Abrazate Vierco! Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Este jugador le pega tan bien que la quiso colocar, pero se le fue por arriba el travesaño. ¡Viva! 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 Aquí puede haber una oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Rodrigo Millar. Intentando abrir el campo. Jefferson Cuero Como mueven ese balón Es que hasta geometría hay en el fútbol Y así le pega la pelota Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Despija la pelota Y se jugará desde el córner El cabezazo Enorme la actuación del arquero José Juan Vázquez Se le escapa la pelota después de la entrada Entra el jugador Y quizás tenga una Penal del árbitro Señal hacia el manchón Y desde el punto penal Mario la ocasión para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar A ver quién lo patea ¡Suscríbete! 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 es el punto penal ha cumplido con la tarea Marito en un penal hay un 50 y 50 esta vez ganó un 50 de que patea arranca nuevamente el partido uno a cero José Juan Vázquez le sacan el balón y se escapa que gran forma de alejar la pelota toca y toca por los costados quieren buscar un espacio lo han parado en seco Rodrigo Millar Jefferson Cuero buen servicio al costado que lindo que toca en el balón están sosteniendo muy bien la pelota la guardan, la protegen bien tocan y la mueven se acerca zona de ataque que bien ha tocado el árbitro no pica una enorme oportunidad en este tiro libre lo que marca lo que maestro y la puerta es el punto de apertura lo que ha hecho en este tiro libre vuelve a salir levanta una机 quedé bien OR La barrera que se le va al unísono como una compañía de baile para tapar la pelota. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Millar ha estado formidable el arquero. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córnero, ojo. Aldo Rocha. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Se abre el paso. ¡Vaya Chomple que le metió la pelota! Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido. No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje. Me parece perfecto el resultado. Y por ahora la pizarra, dos a cero. José Juan Vázquez. Jefferson Cuero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Va con el zapatazo! ¡Giganteca tajada! Otra vez a jugarla desde el córner. Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro. Esto es increíble, insólito. Le están dando cinco minutos más al partido. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Rodrigo Millar. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Viva! 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 ¡Vámonos al entretiempo! Marcador 2 a 0. Mario, ¿qué pensás de esta primera mitad? Cabeza fría. Esta ventaja simple y sencillamente ya son campeones del torneo. ¡Viva! No, 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 no! No, 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 no. No, no, no... Gracias. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Arranca ya a la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. El balón está suelto. Aldo Rocha. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Lleva la pelota a zona de peligro. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. La verdad es que está aportando mucho para el equipo. Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado. Ha tirado de todos lados. Ha tenido muchísimas ocasiones. Y bueno, una tenía que ser. Hay que felicitarlos. Carlos Salcido. Lo ata, se arma y le pega. Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Tiro de esquina desperdiciado. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Rodrigo Millar. Se están adueñando de la redonda. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Recibe compañía. De que puede mandar el centro, puede, pero... Pérez. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahora Néstor Calderón. Jair Pereira. Estamos ya muy cerca de ver la sustitución. Señor árbitro, déjela entrar. La tiene Brizuela. Diego Valdés. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Se acerca y crea peligro. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Diego Valdés. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Solamente queda el arquero. Pineda. Ha tapado el arquero. En 20 minutos se termina todo. Pérez. Aldo Rocha. Rodrigo Millar. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea para entrar. Se le escapa la pelota después de la entrada. Aldo Rocha. Quieren abrir esa defensa. Qué buen jugo. Y le va a pegar. Hace bien. El arquero se queda con ella sin dar rebote. Pérez. Otra pelota que completa un compañero andado en efectivo hoy. Diego Valdés. Entra el jugador y quizá tenga una. Va con el zapatazo. Un muy buen atapado del arquero. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma. Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. La ac heard. Bien. Lo. 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 Fuerte el puñetazo Esa pelota no es más de ellos Solo tiene a uno para vencerla Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Pineda Puede ser el arranque de la reacción Están metiéndose de nuevo en el partido Lo querían más fácil Ahí está sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente desguarnecido Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Va de nuevo con la entrega Su compañero Enrique Pérez Rodríguez Empiecen a cantar señores Olé de un lado Olé del otro ¡Epa! ¡Buen disparo! Es buena la tajada Jefferson Cuero Mete el balón largo para que la jueguen No puede controlar el balón Llega bien para reventar la pelota El árbitro le suma tres minutos más al partido Juan Pablo Rodríguez Rodrigo Millar Muy bueno el robo de la pelota Elegancia para el servicio Espectacular el pase Quizá por acá encuentran la oportunidad Cuánta posibilidad de generar algo Y ahí está el partido Termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se lo están agradeciendo A unos aficionados que también se volcaron Para poder conseguir este título Formidable el trabajo colectivo De estos jugadores que hoy Lo festejan junto a sus aficionados Enorme lo que han hecho Es gigantesco el escenario que han montado Para que estos jugadores puedan caminar sobre él Y juntos festejar El premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido Esperando llegar hasta este momento Tratando de construir y edificar Un equipo que pueda Con voluntades reunidas Llegar hasta el final Y conseguir un resultado Que los lleve hasta acá Pues acá están A las puertas de levantar un trofeo Que llevarán a sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia que ya es rica Pero que crece Y se enriquece A partir de lo que ahora estamos viendo Este momento es formidable Cuando los jugadores se van acercando A la tribuna de su parcialidad Para ofrecerles también a ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores Ahí se vienen los jugadores Para la foto colectiva De esta familia futbolística Que ahí tiene su trofeo Como premio al trabajo realizado Durante toda la temporada Esta será la imagen Que todos guarden Como recuerdo De este enorme equipo